hola amigos sean bienvenidos un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a dibujar iron man zombie que había una serie de wife que me puse a dibujar este personaje iron man zombie bueno amigos y lo que les quería decir también es que ya casi más llegar a los 100 suscriptores gracias por los 100 suscriptores y se lo agradezco muchísimas gracias y empecemos con el dibujito y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 todos los días, a los que más me gusten y me fascinan, y nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Gracias!